Charles, gracias por aceptar la invitación. Antes de nada me gustaría decirte que gracias a tus fotografías, muchos adolescentes que estábamos lejos de Seattle, podíamos ver y entender mejor a nuestras bandas favoritas. ¿En qué momento te diste cuenta que tus fotografías viajaban alrededor del mundo? Gracias por invitarme. España tiene un lugar muy especial en mi corazón, especialmente porque mi último libro sobre Nirvana se ha publicado en Barcelona. Creo que muy al principio me di cuenta de que mis fotos estaban viajando a otros lugares, pero el grancha apareció antes de internet, así que tenías que esperar al correo y te llegaban revistas de no sé dónde, Europa, España, Italia, Alemania, lo que fuera, donde estaban usando algunas de mis fotos, pero era algo muy underground en esa época. No fue hasta más tarde cuando me di cuenta de que era casi tan importante como las bandas en cierta forma. Obviamente no podría haberse hecho sin la música y las bandas, pero realmente las fotos ilustraban la escena para, como has dicho, la gente que no podía experimentarla por sí mismos, tanto en aquel tiempo como incluso ahora. Tengo varios libros tuyos aquí en casa, como el último que estás viendo aquí, dedicado a Nirvana. Fue impreso en Barcelona, como bien has dicho. Y recuerdo que cuando estabas en España, vía Instagram, creo, decías que si alguien quería tomar un café y hablar, podíais hacerlo. ¿Lograste es quedar con alguien? ¿Por qué imprimirlo en Barcelona, este libro? Sí, quedé con varias personas, de hecho. El presidente del club oficial de fans de Pearl Jam me llevó por la ciudad, fue fantástico, así que pude ver algo más que la habitación del hotel. Mi editora, que está fincada en Seattle, imprime sus libros en España. Mejor calidad, mejor coste. Hay cierta dificultad con la distancia y el envío, pero en general estamos muy, muy contentos con el resultado. Fue fantástico poder ir allí y ver el proceso en la imprenta. En 1996 viajas por primera vez a España con Pearl Jam. Algunas fotografías aparecen en el libro Date Place. ¿Qué recuerdos tienes de aquella gira europea donde visitabas ciudades como San Sebastián o Barcelona por primera vez? Sí, fue una forma fantástica de fotografiar a una banda, que me llevaran todo durante todo ese tiempo y ha sido probablemente el periodo de tiempo más largo que he estado con una banda, ese con Pearl Jam. Comenzamos en Praga y después Estambul, Barcelona, San Sebastián y dos noches en Cascais, Portugal. No tienes mucho tiempo en cada ciudad. Pude tener un día en Barcelona y fui al Parque Güell y pude subir a la Catedral de Gaudí. Recuerdo que cuando llevaba tres cuartos de las escaleras de la Catedral de Gaudí me quedé petrificado. Y tengo vértigo y pensé, oh Dios mío, tengo que estar en un concierto en una hora o hora y media. ¿Qué pasa si me quedo petrificado aquí en esta catedral y me tienen que rescatar? Un montón de pensamientos locos. Pero me quedé muy impresionado en España, tanto Barcelona como San Sebastián y el público. Muchísimo entusiasmo. Y yo estaba como, oh Dios mío, tengo que estar en la Catedral de Gaudí en una hora o media, una hora y media. ¿Qué pasa si me quedo aquí y me tienen que rescatar de esta catedral? Así que tengo muchas pensamientos locos. Pero me quedé muy impresionado en España, tanto Barcelona como San Sebastián en el momento y el público. El entusiasmo. En la página web, Charles, podemos ver fotografías de procesiones, tal vez de la Semana Santa Española, no lo sé. ¿Te gusta nuestra cultura? Sí, fueron tomadas en Málaga en 2016. Tuve una pequeña exposición allí. Sí, fueron tomadas en Málaga en 2016. Tuve una pequeña exposición allí. Sí, fue fascinante. Esta última vez pude conocer el Festival de Fuegos Artificiales. No recuerdo el nombre de la ciudad, cerca de Barcelona, donde corrían arriba y abajo por las callejuelas, la noche del diablo o algo así. Había fuegos artificiales y comían y bebían mucho vino. Es fantástico, me encanta. Estoy casado con una alemana, así que llevamos a Dusseldorf bastante a menudo. Y en España las procesiones son maravillosas para fotografiar, son muy fotogénicas. De hecho, volví a ver Ronda cuando encontré las procesiones. Ronda es otro lugar precioso. Sí, leí una frase de Eddie Vedder que me llamó muchísimo. La atención que decía lo siguiente. Si las bandas fueran animales y los clubs fueran sus hábitats naturales, Charles Peterson sería el National Geographic. ¿Cuándo te das cuenta que puedes dedicarte a esto de la fotografía? No sé si lo he conseguido realmente. Fue un progreso natural de la Escuela de Bellas Artes en la universidad, donde conocía a muchos de los músicos que se harían famosos. Fue un proceso muy orgánico, empezando poco a poco, a la vez que fotografiaba a las bandas. Y me aproximaba más como artista que como periodista o documentalista. Trabajaba en la oficina de Sub Pop casi desde el principio, contestando correo, enviando discos, haciendo todas esas cosas. Probablemente no fue hasta 1991 o así que me convertí en freelance y no tuve otro trabajo, como Sub Pop o tres años que trabajé para Autotrader, haciendo fotos de camionetas que vendía la gente, ese tipo de cosas. Así que no fue hasta 1991 que me liberé y aquí estoy, no me he muerto de hambre aún. Bueno, además de hablar con Charles Peterson, le hemos pedido... ...cinco canciones para el programa de hoy. La primera es de Alice Cooper y me gustaría preguntarte, Charles, por qué has elegido esta canción. La he vuelto a escuchar hace un par de días, Million Dollar Babies de Alice Cooper y el disco completo. Y me trajo recuerdos de la niñez. Recuerdo escuchar el disco cuando tenía 10 años, cuando salió por primera vez. Y no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era como los Beatles, no era alegre, desenfadado, sin importar la letra. Era oscuro y peligroso. Y podías imaginar películas en tu cabeza. Caí un poco en la cara 2, pero la cara 1 era increíble, la cosa más perfecta que había escuchado. Era muy refrescante escucharlo. Y creo que es ahí donde realmente empezó mi gusto por la música underground y alternativa. ...con los Beatles, en tu cabeza, con los Beatles, en tu cabeza. Alice Cooper, fue adaptado más tarde. Puedes ver su influencia en grupos como Green River y muchos de los primeros músicos. Tuvo esa vuelta y creo que se puede ver esa influencia en el grunge primigenio. Continuamos en Bienvenido a los 90. Hoy estamos hablando con el fotógrafo más importante de la escena de Seattle, Charles Peterson, que acaba de sacar un nuevo libro dedicado a Nirvana, que podéis ver aquí. Y ha tenido la gentileza de charlar con nosotros. Vamos con la pregunta número 6. Regresando a Nirvana, muchas veces has dicho en otras entrevistas que no tenías una relación especial con Kurt, pero él admiraba tu trabajo y te llamó para fotografiar el collage que aparece en el disco Inutero. Me gustaría preguntarte qué recuerdos tienes de aquella sesión, dónde se hizo y qué sentías cuando vistes por primera vez esa composición con los lirios, los fetos, los caparazones de las tortugas, etc. Kurt me llamó de repente un día. Era un domingo glorioso, un domingo de Pascua en abril de 1993. Y me dijo, Charles, necesito que tomes esta foto en mi casa. Y yo le contesté, bueno, es domingo, las tiendas de fotografía están cerradas, ni siquiera sé si tengo carretes. Y dijo, no, 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 tienes que venir enseguida. He gastado 200 dólares en flores, se van a estropear. Y le dije, ok, Kurt. Miré qué carretes me quedaban, mi novia y yo fuimos para allá. Recuerdo llevarme una escalera porque me había contado un poco lo que quería y tendría que sacar la foto desde lo alto de esa cosa. Y allí estaba montado el set en el salón de la casa que alquilaban. Llegué, puse unas luces, subí a la escalera. Se sentó en la isla de la cocina en pijama todo el tiempo y me puso inutero. Era la primera vez que lo escuchaba. Nadie lo había escuchado hasta entonces, aparte de la banda y la discográfica. Y me dijo, ¿qué te parece? Y le contesté, suena genial, Kurt. Suena como otro disco de Nirvana. Pero realmente no pude prestar tanta atención como habría podido hacer normalmente porque estaba intentando fotografiar este collage. Sí, pensé que era un collage muy especial. Ya sabía de su obsesión por las partes del cuerpo. Pero sí, llegar allí y ver eso, no sé, ese tipo de fotografía no es lo que suelo hacer. Pero ahora me alegro de haber formado parte de ello. Ahora mismo cualquier persona habría tomado una foto con el móvil y ya está. Pero no puedo realmente pagar as much atención a escuchar el álbum como yo normalmente would porque yo estaba tratando de conseguir este collage. Y, sí, yo pensé que era un muy único collage que él había hecho. Pero I was kind of aware, a little aware of his obsession with body parts and all that at that point. Pero yo me he quedó conmigo y ver cómo se fue como si haciendo todo esto. Y, sí, la verdad. No, no. Hacer ese tipo de fotografía no es realmente en mi habilidad, pero estoy muy contento de que pudiera ser parte de ello. Ahora probablemente hubiera tomado su teléfono y tomado un snapshot de ello y llamarlo un día. Vamos con la pregunta número 7. En tu nuevo libro vemos algunas fotografías inéditas hasta ahora. Una de mis favoritas es donde se ve a Kurt haciéndote una foto a ti. ¿Queda mucho material inédito aún por descubrir de Nirvana? Sí, hay como 40 o 50 fotos inéditas en el nuevo libro, pero tengo más de eso. En la primera prueba del libro salían 260 páginas, 150 imágenes o así. Es imposible de hacer desde un punto de vista de producción. Hay una posibilidad de sacar un segundo volumen. Estoy planeando hacer una nueva retrospectiva del Grunge donde habría más fotos inéditas de Nirvana. Tomamos la decisión de recrear en el libro un concierto a partir de una serie de fotos y tuvimos que dejar imágenes del escenario y de después del concierto para crear sobre todo esa energía que había en un show de Nirvana. Pues esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo es el proceso de elegir las fotografías adecuadas y qué has querido contar en esta selección, en este nuevo libro? Sí, es un proceso muy analógico. Haces las impresiones, las colocas en el suelo, empiezas a recolocar porque no quiero contar una historia o una narración de la banda. Cuando no quieres algo narrativo, como en este caso, tienes que buscar lo que funciona visualmente, lo que tiene fuerza, profundidad, algo en lo que te puede sumergir. Así que fuimos, el editor y yo, los que llegamos a la idea de los títulos de las canciones como si fuera la lista de canciones de un concierto. Es realmente un proceso artístico. No hay algo correcto o incorrecto. Hay docenas de imágenes que no pasaron el corte. Hace un par de días estuve escaneando fotos del festival de Reading y pensé, oh Dios mío, tengo aún muchas, muchas fotos estupendas que no ha visto nadie. Pero tienes que tomar decisiones concretas y hacerlo. Sí, es realmente un artístico proceso. No hay algo correcto. No hay cosas de imágenes que no hicieron hacer. En realidad, en realidad, yo estaba escaneando fotos de la Reading festival y pensé, oh Dios mío, tengo muchas cosas de grandes fotos que nadie ha visto. Vamos ahora con otra de las canciones que ha elegido Charles Peterson para esta entrevista. Es de la banda Cam y se llama One More Night. ¿Por qué ha elegido esta canción? Tenía que elegir una canción de Ken, una de mis favoritas, pero realmente se sabe poco de la escena musical de Seattle. Cosas como que no éramos solo esos rockeros hardcore que teníamos colecciones de discos muy amplias. Particularmente, Mark Carmillo, cuando vivíamos juntos, a la vez que escuchábamos Black Flag y The Stouches y todo eso, también escuchábamos a Ken, Brian Eno, Robert Fripp, todo tipo de música. Ken desde muy al principio me impresionó. Y aún lo hacen. Es probablemente la banda que más escucho. Ahora mismo, sobre todo, escucho crowd rock y música ambient. Tengo 60 años, el rock me encanta, pero ahora no siempre me apetece. Sobre todo el grunge es demasiado heavy y no me llega en este momento de mi vida. Por supuesto que lo aprecio, me gusta, es divertido cuando lo escucho, pero cuando trabajo en la oficina pongo algo como Ken. Esta canción en particular es muy muy impresionante, como la grabaron con uno o dos micrófonos y varias ediciones, y tiene esa parte que rompe con todos esos sonidos tan raros entrando, además del uso de la percusión. Damos Suzuki, ha fallecido este año, así que es un buen homenaje para él. Bueno, continuamos aquí con Charles Peterson después de escuchar esta canción. Él es uno de los fotógrafos más importantes, si no el que más, de la escena del sonido Grunge en Seattle. En tus fotografías, Charles, podemos ver y entender mejor lo que ocurre, porque no solo la banda es la protagonista, sino también la gente que hay alrededor. ¿Era fácil dentro de ese caos en un concierto encontrar el momento adecuado para hacer la fotografía? Creo que en cierta forma era complicado encontrar el momento adecuado para no fotografiar, porque estaban pasando a la vez tantas cosas que era como cuando te presentan un gran banquete y está todo delante de ti. Se hizo más complicado según fueron siendo salas más grandes, pero las bandas de Seattle especialmente, e incluso las bandas que venían a Seattle, siempre lo daban todo, porque el público era fantástico. Es por eso que también incluyo al público en las fotos, por esa energía alimentando a la banda. Y creo que eso también impresionaba a la gente fuera de la escena, que veía al público, veía su reacción, y decían, oh Dios mío, todo el mundo allí está tan emocionado con esta banda. Y venían pensando, nosotros también nos vamos a emocionar. Muchos editores de fotos dicen que tengo un índice de éxito alto. De un carrete de 36 fotos hay 24 buenas que se pueden usar. Y eso a veces es una bendición y una maldición, porque es difícil elegir una de entre todo el carrete y seguir, porque tienes otras 20 entre las que elegir. Sí, muchos editores de fotos dicen que tengo un gran hit rate, así que si tengo un roll de 36 fotos, hay un buen 24 de los que se pueden usar. Y eso es a veces un gran gracia y un curto, porque es difícil de elegir esa una gran shota y luego irse a seguir, cuando tienes 20 otros que se pueden elegir. Para la escena, creo que para las bandas de Seattle, para la escena de aquella ciudad, era importante que las fotografías también mostraran el lado menos glamuroso de los grupos, de las bandas, el lado tal vez más humano. Creo que es totalmente cierto. Quería un equilibrio entre belleza y crudeza. Quería que las fotos fueran crudas, provocativas, que estuvieran borrosas y mostrar el poder de la música. Pero viniendo de Bellas Artes, como artista, también quería que las fotos fueran hermosas, con un tono bonito. Así que pasaba mucho tiempo en el cuarto oscuro, asegurándome que las fotos se veían bien, equilibrándolas, ver si estaban demasiado oscuras o demasiado brillantes. Así que sí, son cosas que mucha gente no había visto en la escena underground hasta entonces. Eran fotos realmente artísticas, versiones sin pulir de las bandas. En tu nuevo libro podemos ver que has estado en la escena de las bandas. en muchos conciertos importantes de Nirvana, como el del Festival de Reading en 1992. ¿Es tal vez tu mejor recuerdo de un concierto de la banda? Sí, el Festival de Reading fue increíble. Por las razones que sean, solo fotografié otros dos conciertos de Nirvana después de Reading. Vi, pero no fotografié a la banda con su última formación, Pat, Lori, ninguno de ellos. Reading fue épico, 45.000 personas, la banda, ese grandioso escenario, las bromas teatrales de Kurt al principio, destruyendo al equipo al final, el público cantando las letras de las canciones, fue realmente increíble. Otro día te vimos, Charles, en la televisión, hablando de una de las fotografías del Festival de Reading, donde te miraba y estabas junto con Mark, creo que era, y era como esa capacidad que tenía Kurt de alejarse de la gran audiencia y mirar a sus amigos que estaban en el lateral del concierto. Qué bonito, ¿no? Entre canciones, Kurt se giró y nos miró a mí y a Mark, Mark Arm de Mudhoney. Y realmente no podíamos oírle, estaba a unos cinco metros de distancia, el público gritaba, pero pudimos leer sus labios y nos dijo, ¿está todo bien? Y realmente no pude saber si se refería a su música o a nosotros, sentados allí o lo que fuera, pero estaba como comprobando. Y Mark y yo nos miramos y pensamos, ¿qué hace? ¿qué está haciendo? Asentimos y agitamos los brazos. ¡Vamos, sigue, toca! Tienes 45.000 personas esperándote. Fue muy, muy tierno y es, sinceramente, una de mis fotos favoritas de él, simplemente comprobando si estaba yo bien y mirando directamente a cámara. No mirando al frente del público, sino distanciándose del público. Hay una foto similar de Kurt con Chris en una primera época en The Hub. Estoy detrás de él, frente al público y mira hacia mí. Creo que esas dos son fantásticas. Es muy importante. Y es uno de mis mejores fotos, realmente, de él de él, de él, de él. Ley, de él, de él, de él. Y, de él, de él, de él, de él. Y, de él, de él, de él, de él. No, no, front-wise. No, 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 como, as he would be facing the audience, sino, como, hacia el público, pero hacia el público, hacia arriba de la audience. Una de las cosas que más me gustaban del Gruntz, cuando era un adolescente, es que se buscaba la naturalidad y la autenticidad. Actualmente parece que nos enfocamos más hacia la perfección y estamos rodeados de voces con autotune y fotos muy retocadas con Photoshop. ¿Como fotógrafo usas mucho este tipo de editores para modificar fotos profesionales o personales? ¿Piensas que se nos está yendo de las manos o crees que artísticamente está justificado? No creo que sea necesariamente el software lo que hace las cosas perfectas actualmente, son las cámaras mismas. Antes fotografiabas en película, estabas limitado a una escala ISO normalmente de alrededor de 400, así que tenías que experimentar con velocidad baja, tenías que empujar el carrete, usar el flash. Las cámaras de ahora, los iPhones, hacen todo demasiado homogéneo, demasiado limpio, demasiado perfecto. Lo que está genial es si eso es lo que buscas, si es tu intención, pero no creo que sea eso lo que funciona para cosas como la música o los documentales. Me gusta que las cosas sean imperfectas, por eso no miro el telémetro de mi cámara. En los visores antiguos es diferente porque ves a través de una pequeña ventana y enmarcas las cosas. Así que mi objetivo es la perfección de la imperfección, si es que eso tiene un sentido. Y me siento afortunado de haber podido usar eso en las imágenes. Por ejemplo, en la portada del libro hay una hermosa luz que viene desde lo alto de la guitarra. No hay modo de predecir eso o manipularlo. Viene de hacer fotos una y otra y otra vez y aceptar esas imperfecciones. Eso es algo que puede chocar a la gente actualmente porque están tan saturados de fotos que no saben editar. Editar es muy importante, saber lo que quieres decir. Y poner las cosas alrededor de la guitarra. Así que, sí, yo siempre aimo para la perfección de la imperfectión, si es que no hay sentido. Y que, como, yo hice esto often enough que yo me quedé lucky, considero luck, y able a usar eso en los imágenes. Por ejemplo, la cover de la libro, hay una gran luz que viene de la guitarra que viene de la tipa de la guitarra. No hay manera que puedo predictar eso o manipular eso. Es solo que viene de grabar y grabar y grabar y grabar y grabar y grabar y grabar. Y luego, embracing esos imperfecciones. Creo que es otra cosa que hay que muchas personas, porque están tan overwhelmed con imágenes ahora, no saben cómo editarlos. Editar es muy importante. Y decir lo que quieres decir. Perfecto. Vamos con otra de las canciones que Charles Peterson ha elegido. Una de los Sex Pistols. La más famosa, tal vez. ¿Por qué ha elegido esta canción? Oh, los Sex Pistols definitivamente cambiaron mi vida. Oh, los Sex Pistols definitivamente cambiaron mi vida. Tendría unos 16 años cuando los descubrí y no había escuchado nada parecido en mi vida. Ese comienzo con la guitarra te lleva a otros lugares, por lo que la he elegido. Porque nada de esto habría pasado en mi vida si no los hubiera encontrado. Es como la parte de la guitarra de esa canción. Bueno, entender mejor todo lo que nos dice Charles desde su casa. Y es un privilegio poder contar con su presencia hoy. Vamos con la siguiente pregunta. Siempre me ha llamado la atención cuando Nirvana estaban de gira por Europa en febrero y marzo de 1994. Kurt decidió hacer una sesión de fotografías en París. Es bastante controvertida porque, bueno, aparecía con una pistola. Charles, ¿es el mismo Kurt que podemos ver en tus fotos de 1989, 1990, 1991? ¿O el éxito cambió su forma de ver la vida? No, creo que cambió mucho en pocos años. Aunque no le fotografié en los últimos años, me lo encontré por la ciudad. Seguía siendo el mismo tipo dulce en el fondo, pero tenía un terrible problema con la droga. Estaba súper confuso con la fama. Creo que cualquiera que trata con problemas personales y tiene que lidiar con el hecho de tener gente constantemente metida en tu negocio o que te busca. Realmente, si no puedes hacer frente a tu propia vida, menos aún puedes hacer frente a lo que se ha convertido este negocio gigantesco. Una banda es prácticamente una empresa, especialmente cuando llegas a ese nivel. Creo que fue muy desafortunado por parte del fotógrafo proporcionarles esos accesorios, en mi opinión. Es algo que yo nunca habría pensado o hecho, pero claro, eran chicos de 20 años. Si tienes que usar unos accesorios estúpidos para hacer una sesión de fotos, ¿qué vas a hacer con una pistola? Bueno, pues te la pones en la boca, haces el tonto con ella. Eso no se les debería haber dado en primer lugar y no deberíamos vivir con esas fotos o hablar de ellas. Eso habla realmente de la intención del fotógrafo. ¿Qué intención tenía? Mi intención nunca fue que fueran algo que no eran o que hicieran algo con lo que no estuvieran cómodos. Pues me daría daría cuenta de la foto, ¿qué tal техuru-tra? Bueno, hazlo en tu boca o hazlo. ¿Bien? SO, ya. Seguir, ¿cómo pasaban a corazón? No, en primer lugar, podríamos tener los fotos o incluso hablo de ellos. Deover hablar de ellos. Entonces, eso realmente habla de quatim teachタ67, obscen興aquirte. ¿Y técnico de tela? ¿Qué olivia, Training Teston In autism? Y, sí, mi intención fue nunca hacerles algo que no hicieron, o, ¿sabes, explotar de alguna manera, hacerles algo que no estén acostumbrados con? Sí, alguien estaba hablando en The Bench, el otro día, algo sobre eso. Mucha gente está viniendo por el aniversario de la muerte de Kurt, pero no sé mucho del tema. Bueno, antes de escuchar la siguiente canción, una pregunta. Escuché en una entrevista que ahora mismo Seattle es una ciudad donde va la gente, sobre todo, a cenar en restaurantes caros, y la música ha quedado en un segundo plano. ¿Crees que hay alguna ciudad en Estados Unidos ahora mismo que pueda tener una escena semejante a la que tuvo Seattle en los años 90? No creo que, por numerosas razones, Internet siendo una muy importante de ellas, no creo que vaya a haber de nuevo una escena como la de Seattle. En mi opinión fue uno de los últimos grandes movimientos de rock, semejante al de Londres en los 60, Detroit en los 70 o así. Y eso es porque ahora es todo tan difuso. Dicho esto, sí, ahora Seattle es una ciudad para foodies, pero hay bandas tocando, muy underground. He visto las fotos, sigue habiendo un gran movimiento de gente joven. Hice un libro hace unos años sobre breakdance, que es algo que se hizo bastante importante en Seattle y sigue siéndolo. Aparecen cosas, pero simplemente creo que nunca surgirá algo como fue el grunge. No va a pasar con nadie en ningún sitio. Y no va a pasar con nadie en Seattle. Ahora sí, vamos con una de las canciones que es de nuestras favoritas y seguramente favoritas de toda nuestra audiencia. Es Matt Honey con su canción Insignia. ¿Por qué has elegido esta pieza, Charles? Porque es realmente la canción que empezó todo. Yo digo, sí, como la anterior banda... Touch Me I'm Sick es la canción con la que comenzó todo. Green River, la anterior banda, fue realmente la precursora del movimiento grunge, tal y como lo conocemos. Pero Touch Me I'm Sick fue la llamada. Fue grunge antes de que surgiera el término grunge. Lo impulsó. Tiene ese algo pegadizo. Si realmente impulsó la escena, unió a la gente. Es una canción que perdurará. Creo que estoy demasiado cerca de esta música para describirla. Nunca olvidaré cuando mi hijo, que tenía cuatro años, saltaba en el sofá y decía Touch Me I'm Sick. Y pensé, Sir, que eso funciona. Es simplemente un clásico. Sí, 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 sí. It really galvanized the scene and brought people together. And, you know, I think it's going to be... It's a long-lasting song for it. Oh, boy. I'm almost too close to this music to really describe it. But I'll never forget when my son was four and he would bounce on the sofa singing Touch Me I'm Zerk. It really? Yeah. And I'm like, well, Zerk, that works, yeah. So, yeah, no, it's a, it's a, it's just a classic. Yeah. 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 Continuamos en Bienvenido a los 90. Entramos ya en el tramo final de esta entrevista con Charles Peterson, que está al otro lado de la línea telefónica, como se decía antes. Entonces, desde hace unos días, durante, bueno, de hecho, durante el mes de marzo, hay una nueva exposición en la Home Teen Gallery de Seattle, llamada Die With Me, donde diferentes artistas utilizan tus fotografías para crear arte nuevo. ¿Qué nos puedes contar de todo esto, Charles? Sí, así que, un par de años atrás, hubo un artista en Seattle, su nombre es Rick Klu, K-L-U. Hace un par de años, un artista de Seattle, llamado Rick Klu, se acercó a mí. Conocía a todo el mundo, pero por alguna razón no nos conocimos hasta entonces. Conectamos, nos hicimos amigos y propuso que colaboráramos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, Rick, le dije, tengo algunas fotos impresas, haz lo que quieras con ellas, vamos a ver qué puedes dibujar. Me las trajo un par de días después y me dejó sin palabras. Era, bueno, había visto su trabajo durante mucho tiempo y fue muy refrescante verlo bajo una nueva luz. Su trabajo era lo suficientemente potente y, aunque no confiaba demasiado en si iba a quedar bien, dije, oh, Dios mío, es mucho mejor ahora. No solo eso, es diferente. Lo reinterpretó. Desgraciadamente, Rick falleció en octubre y con el libro en camino pensé en hacerle un homenaje. Trabajando su idea, me acerqué a artistas locales y va todo desde simples manipulaciones, como romper la foto y rehacerla, hasta algunas esculturas. Es una forma estupenda de hacer algo diferente y honrar su trabajo. Ha tenido bastante éxito. Y con el libro en el libro, con el libro en el libro en el libro, Todo el mundo te pregunta en las entrevistas, Charles, por conversaciones privadas con los músicos, esos momentos donde todo el mundo quiere saber, donde todo el mundo quiere conocer los secretos, pero ¿qué le cuentas tú a tus hijos del movimiento Grunge? Realmente no les interesa, aún poco más ahora que ha salido el libro y han visto la acogida. Tienen 11 y 15 años, tienen sus propias cosas, el de 15 está más interesado en el hip hop que en cualquier otra cosa, pero está empezando a ver la importancia de una banda como Nirvana, más allá del hecho de que Drake tiene más reproducciones en Spotify que en Nirvana. Hay ciertos aspectos que no hablaré con ellos hasta más adelante, como el uso de drogas y cosas así, pero mis hijos no están enclaustrados y con una madre alemana hay cosas de las que se hablará más tarde o más temprano. Hay ciertos aspectos que probablemente no discutiría hasta luego sobre el uso de drogas y cosas así, pero mis hijos no están enclaustrados por ningún tipo de manera, así que sí, así que todo, especialmente con una madre alemana, todo está en la discusión, más tarde o más tarde. ¿Un momento, Charles, es relacionado con la música que te hubiera gustado fotografiar y no pudiste? ¿Dices en la escena grunge? Sí, me habría gustado hacer más fotos en el backstage. La foto que no tomé y que ha quedado grabada en mi mente fue justo antes del concierto de Los Ángeles en Rajis en 1990. Estaba ocupado con John y Bruce de su pop con las fechas de los conciertos, las habitaciones de hotel, el alquiler de coches, y entré en la sala y Kurt y Chris estaban en el suelo con todas las piezas de guitarras parcidas delante de ellos, poniendo, quitando, volviendo a poner piezas de guitarras y pedales. Entonces empecé a hablar con ellos y fui a sacar mi cámara de la bolsa, pero era todo un proceso, tienes que poner el flash, la batería, todo eso, y entonces me llamaron para algo y no la hice. Y esa es la foto que me habría gustado haber hecho, porque realmente contaba en lo que estaban en aquel tiempo todas aquellas piezas de guitarra. Y era un poco de proceso, porque tenía que tener que tener el flash y la batería y todo esto. Y luego fue a la foto para salir de algo y no lo he encontrado. Y no lo he perdido, y yo no. Y era un resultado que me hubiera gustado. Porque realmente fue lo que eran los que eran de esa época. en los próximos meses vendrán de gira Pearl Jam y Matt Honey por España y eso nos hace muy muy felices no sé si en Estados Unidos ocurre lo mismo pero en España la gente joven no puede pagar 100 o 150 euros por una entrada para ver a Pearl Jam es lo que hay ya sabes desgraciadamente supongo que tienes que tomar decisiones en la vida el precio de todo es escandaloso aquí en Seattle antes podías comer por 9 o 10 dólares ahora son 18 no importa dónde no importa qué no hace falta que sea un sitio bueno son 18 dólares todo el mundo está en contra de esta subida de la economía pero he visto también lo caro que es llevar a cabo estos conciertos son grandes producciones como artista de Bellas Artes que ahora es como me gano la vida entiendo que mis precios son bajos pero para mucha gente no es el precio de un póster pero hasta incluso álbumes alguien posteó la pegatina con el precio del nuevo disco de Yard Act en vinilo 30 dólares lo que hace de ver mi trabajo como una ganga quién decidió 30 dólares es desgraciadamente la economía que tenemos que digo a esto bueno ve a ver la banda de tus amigos en serio no te quedes con estos tíos grandes comienza un nuevo movimiento haz tus cosas y quizá en 25 años la banda de tus amigos cueste verla a 150 quién sabe hazlo tú mismo pero para muchas personas no es el precio de un póster pero incluso los álbumes como si alguien posteó el precio del precio en el nuevo Yard Act record a vinyl LP a $30 ya no and I mean which which makes my book look like a bargain you know in a lot of ways so you know here we're selling it for $50 so it's it's yeah it's unfortunate but it just it's just the economics of the time uh so what do I say to that well go see your friends band you know go yeah I mean seriously don't rely on these old heavy dudes like start a new start a new movement do your own thing you know start it off at five euros again and and then you know maybe in 25 years that your friend's band will be 150 but you know who knows yeah DIY yeah but una pregunta un poco tonta charles existe un grupo de whatsapp donde estén varias leyendas del del movimiento grants como bruce pavit jack and dino hablando de cosas super secretas in your dreams yeah it's actually a really good idea I wish there was I might have to I might have to set that up yeah en tus sueños es una buena idea realmente lo sugeriré nos vemos de vez en cuando aunque trabajo con fotos de grunge todos los días nirvana sound garden etcétera creo que se convirtió en un trabajo después de un tiempo no estamos tan fascinados por ello como la gente que está fuera de esto no no hay ningún tipo de de sociedad secreta de sociedad secreta la cabalá del grunge work with pretty much work with grunge images every day you know nirvana sound garden you name it uh i think that it becomes does become a little bit of a job after a while so we're not necessarily as fascinated with the ins and outs as some people are like standing outside of it and you know no it's not a it's not some sort of secret society of the cabal of grunge no it's not yeah okay and you know probably if we did it would be more about like sharing like i don't know tips on our teenagers probablemente si lo hubiera sería más como compartir trucos sobre nuestros hijos adolescentes o cosas así algo como qué estupidez están haciendo y los chicos nada muy sexy very sexy gracias charles por esta fantástica charla este ratito de radio nos has hecho viajar de nuevo a nuestra adolescencia con tus respuestas y sólo me queda una última cosa ya que ha sido la primera entrevista con una persona que vive el fenómeno grunge quién debería ser el siguiente invitado que debería pasar por el programa nos vamos a despedir con blue de nirvana porque has elegido en esta canción para para despedirnos tenia que elegir una canción de nirvana aceptémoslo y esa primera canción de bleach con esa intro debajo era como nada que hubieras escuchado antes mi primera copia de bleach la desgaste en seis meses de escucharla tantas veces en mi casa no puedes decidir por las letras de kurt puede cantar sobre cualquier cosa en esa canción puedes cantarla tú y que trate sobre lo que quieras que trate y creo que eso es lo que hace perdurar la música de nirvana no eran canciones típicas sobre amor era lo que yo llamo transmutacional la letra puede ser sobre lo que tú quieras y creo que en particular tiene ese poder por eso la he elegido ah and so you can just shout out loud shout along to it yourself just make it whatever you want it to mean and i think that's really the lasting power of nirvana's music you know it wasn't always just a particular song about a love affair or this and that it was really what we what i call transmutational the lyrics can mean anything you want them to be um and i think blue in particular really has that power so that's why i chose it very much we are very happy yeah thank you very much it's fun thank you thank you so much hello this is charles peterson and you're listening to bienvenido a la noventa perfect no that's close close but it's it's okay it's it's okay okay people know what it is yeah thank you my friend you're welcome it's a very special moment for this program good good yeah and we waiting for you we waiting for you in spain the next uh next year okay oh yeah yeah hope to make it back so thank you very much fantastic well you're welcome i'm gonna go do the the glamorous grunge thing now unlock the dog so you're welcome take care bye-bye 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 yeah